Presidente, buenas tardes todos los santandereanos, todos los apasionados por el tema educativo acá en el Socorro. La hermana que tuvo la oportunidad de intervenir yo creo que nos puso la mejor introducción y es el orgullo que sentimos por la educación de Santander y los resultados que evidencia su calidad. Pero evidentemente este orgullo lo tenemos que cimentar en algunos cambios y tareas que nos quedaron y que el presidente Duque va a asumir con responsabilidad. Vamos a entrar a anunciar cuáles serían esos retos y desafíos. El primero lo hablamos con el señor alcalde esta semana preparando esta reunión y es el plan de infraestructura. Al momento Santander y sus municipios certificados tiene 36 infraestructuras en proceso, pero si uno escucha reiteradamente, obviamente son infraestructuras de hace mucho tiempo, más de 50 años, entonces no solamente necesitamos nuevas sino reforzamiento y algunos planes de mitigación para dos casos que han sido expuestos esta semana de trabajo. Entonces gobernador, usted tiene el proyecto de regalías para dotaciones, para infraestructura, hemos llegado como administración a cumplirle en los tiempos y en los ajustes del FIE, pensemos qué más poder incluir de los demás municipios porque creo que si usted escucha reiterado el tema de reforzamiento a nivel de infraestructura. La segunda, el tema que me pregunta el presidente cada ocho días y me lo pregunta cada ocho días porque ustedes y todo el país esperan que pase algo y algo importante en alimentación escolar. Le decía yo al gobernador que tenemos que tomar una medida de corto plazo y se lo mandatario se siente pues muy acosado por lo que ha sido toda la dinámica de alimentación. ¿Qué les puedo ir cortando? Porque será nuestro presidente en que en más o menos 10 días nos va a contar qué ha venido pasando. Miren, solo nombrarles las entidades que les voy a nombrar les va a dejar ponerse a pensar qué integra el programa de alimentación. Entonces son la superintendencia de industria y comercio. ¿Qué quiere decir esto? Evitar monopolios, promover la libre competencia, evitar abusos en los precios. Departamento Nacional de Planeación, buscar una institucionalidad que nos coordine a todos los que tenemos que ver con alimentación escolar. Hacienda, recursos para la alimentación. Y hay una buena noticia, presidente, y fue el desaplazamiento de más de 16 mil millones que estaban aplazados este año y que vamos a poder girar a partir del viernes entrante a las entidades territoriales. Pero el desaplazamiento no es lo único. El señor ministro de Hacienda, Carrasquilla y su grupo de trabajo nos ha permitido hacerle una propuesta. Y les voy a poner solo una idea sobre la mesa. No es solo cómo el presidente lo va a transformar, sino es garantizarle que un niño que tenga alimentación escolar la consuma los 180 días escolares del año. Ustedes se preguntarán y les parecerá que eso no es menor. Esto es muy importante. Para hacerlo con responsabilidad hay que incrementar el monto de recursos, hay que sacar vigencias futuras. Tengo que tener las listas en noviembre. Tengo que lograr armonía presupuestal para que desde final de año se puedan hacer los procesos de contratación. El ministro de Agricultura, que está aquí muy cerca a mí, me preguntaba hoy que cuál era el rol de agricultura. Dentro de la provisión está el tema de legumbres, de frutas. Y tendremos no solamente que hacer que sean de la mejor calidad, sino que el programa de alimentación promueva en las regiones la compra a productores de frutas y verduras para el programa de alimentación a nivel nacional. Colombia Compra Eficiente, Colombia Compra Entra, como una entidad que nos va a ayudar a pensar tablas de costos, de precios, referentes asociados a las minutas, que le den a las entidades territoriales, gobernador, usted que me preguntaba ahorita, muchos más elementos para que su proceso de licitación sea un proceso donde no abusen en materia de precios y donde haya un mejor seguimiento. Otra observación que se hacía es cómo ayudar a los colegios en todo el proceso al interior de los colegios. ¿Quién va a ser mi mejor aliado? El SENA, con su facultad de hotelería y de gastronomía. Entran también las cajas de compensación, las redes de cajas de compensación del país. Entra la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para lograr efectivas sanciones. Hasta ahí les doy un adelanto. Esperemos que en 10 días les compartamos todas las medidas. Habrá medidas de corto plazo, otras medidas que irán en la ley del plan, del plan de desarrollo. Y al momento, además, gobernador, lo que le puedo ofrecer es toda la asistencia técnica para acompañarlo en este reto que usted tiene en este momento. Me acompaña la señora Viceministra. El tema de Santander tenemos que sacarlo adelante. La licitación está prevista con recursos para más de 25 días en raciones. Entonces, saquémosla mientras tenemos también la política de alimentación escolar. Ministra, déjeme, yo meto la cucharada aquí. Sí, señor. ¿Por qué no ilustra a la ciudadanía y a los colombianos de cuánto estamos hablando del PAE y cuánto se está yendo del PAE en impuestos locales antes de que la platica le llegue efectivamente a los niños? Porque yo creo que una de las cosas, gobernador, que hay que tratar de lograr en los próximos años es que al PAE no lo graben con los impuestos locales para que le llegue mejor alimentación a los niños. Y ahí vamos a necesitar el apoyo de los gobernadores, de los alcaldes y de los congresistas. Ministra, cuente un poquito sobre eso. Bueno, pues yo creo que ustedes cuando les hablan de la plata del PAE tienen que ver varias amenazas. La primera de ellas es corrupción. Contra ellas tenemos que luchar todos porque los recursos de los niños son, ¿qué? Sagrados. La segunda tiene que ver con un tema impositivo porque obviamente hay tributos locales que hacen que lo que se gira alcance para menos de lo que debería alcanzar. La tercera tiene que ver con los costos por alimento. Cuando ustedes han oído escándalos de entidades territoriales que pagan una cifra desmesurada por un alimento, adivinen por qué es. Porque no hay precio base y no hay precio techo al momento de abrir los procesos licitatorios. Entonces, como ustedes ven, son múltiples medidas. Unas para combatir y lograr un precio adecuado. Otras que tienen que ver con el tema de nutrición, de calidad alimenticia, de seguimiento, de interventoría. Entonces, pues ahí vamos, presidente. Yo espero que usted en diez días lance el programa y que contemos con todo el concurso de los gobernadores y de los alcaldes. Yo sé que ha sido un tema muy retador para ellos, pero necesitamos hacerlo en equipo. Continuamos entonces dos temas más, presidente, con dos instituciones que tienen problemas de infraestructura. Acá de pronto deben haber padres de familia de la institución Avelina, sede primaria del Socorro, que han manifestado problemas porque por la infraestructura hay mucho temor y por los accidentes ocurridos muy lamentables a que sus niños vuelvan. Lo que hemos pactado hoy con la secretaria de Santander, que me acompaña, bueno, estaba por acá en el recinto, es que vamos a conseguir dentro de dos semanas un espacio para arrendar, hacer el tránsito de los estudiantes, que estén cuidados, mientras definimos con la gobernación qué inversión requeriría de refuerzo la sede de Avelina de primaria en Socorro. Y el alcalde de San Gil, que estaba también aquí presente, hablamos de la sede del Colegio San Carlos, procederemos con el mismo procedimiento, arriendo y revisar cuánto nos costaría un proyecto, obviamente, que ya es de mayor calado, que tiene ver con una reconstrucción total de la sede. Adicional a lo anterior, presidente, cierro la intervención con dos temas. La primera, el presidente, yo creo que esto es un hito, en mucho tiempo no se había dado, va a ir este miércoles 5 de septiembre a saludar y a escuchar a los secretarios de Educación. Entonces, estaré yo, estará mi equipo y vamos a hablar sobre todo de un tema muy importante, el tema financiero, que es una prioridad para todos los alcaldes y los gobernadores. Entonces, la primera noticia que usted va a dar es que el año 2018 ya encontramos los recursos con Ministerio de Hacienda para cerrar las obligaciones que habían concurrido para el año 2018. En el 2018 tenemos recursos adicionales de Hacienda, un desaplazamiento de 51 mil millones para temas prioritarios donde está el tema de alimentación y un apoyo de Hacienda para trámites de vigencias futuras, para procesos bien claves, entre otros, el tema de alimentación escolar. Pero nos quedan más preocupaciones, usted lo dijo, 2019, tenemos un déficit en varios sectores, como lo ha hecho saber el ministro Carrasquilla, pero estamos luchando por encontrar las fuentes para tener un presupuesto con lo requerido en el año 2019. Y un punto que trató el presidente, y con esto cierro, los gobernadores, los alcaldes, los maestros, los directivos, han enalguno ajuste al sistema general de participaciones. Y esto pasa por dos momentos. El primero de ellos es la actualización normativa del proyecto que hoy rige. Estamos trabajando en ello, presidente, y queremos recoger todas las sugerencias para poder incluir un proceso participativo que nos lleve al legislativo con una propuesta. Muchas gracias, ministra.